Hola, niños y niñas, bienvenidos y bienvenidas a una clase más de geografía de sexto grado. El día de hoy nos acompaña nuevamente nuestra querida maestra Sharon Luna. Maestra, bienvenida. Hola Larisa, es un gusto para mí estar nuevamente aquí contigo y con todos los alumnos y las alumnas que nos acompañan desde casa para aprender más sobre geografía. La clase de hoy se titula ¿Cómo reducir los efectos de los desastres? Maestra, estoy muy emocionada porque estas últimas clases han sido de mi interés y seguramente también del interés de los alumnos y las alumnas que nos ven desde casa. Continuaremos hablando sobre el tema de los desastres. Me da mucho gusto saber que las clases de geografía han resultado interesantes y que se generen nuevos aprendizajes a partir de ellas. Efectivamente, el día de hoy continuaremos hablando sobre los desastres, pero en este caso aprenderemos más en específico sobre la importancia de reconocer acciones para la mitigación de los efectos económicos de los desastres. Ah, ya entiendo. En esta sesión aprenderemos más sobre las consecuencias económicas que se presentan en las ciudades, entidades o países por los desastres. ¿Estoy en lo correcto? Sí, tienes mucha razón. ¿Qué te parece si comenzamos con el tema de hoy? Me parece muy bien. Niños y niñas, pongan mucha atención ya que vamos a iniciar la clase de hoy. Para comenzar vamos a recuperar nuestros conocimientos previos respecto a lo que hemos abordado en las clases anteriores. Para ello realizaremos una actividad muy sencilla, que son estas palabras que tenemos aquí, fenómeno natural, peligro y riesgo. ¿En qué consiste esta actividad, maestra? Ah, es muy sencillo. Mira Larisa, vamos a identificar las definiciones de cada uno de estos conceptos y las vamos a colocar a un costado según corresponda. ¿Qué te parece? ¡Fabuloso! Y quiero leer la primera. ¿Qué dice? A ver... ¡Hola, hola, hola! ¡Ya estoy llegando! ¡Ya estoy llegando! ¡Hola! ¿Cómo están? ¡Hola! 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 ¡Logré llegar! ¡Ay, perdón por llegar tan tarde! ¡Ay, ya venía para acá! Pero es que últimamente ha llovido muchísimo y por donde vivo se inundan todas las calles. Entonces están cerradas y había tráfico y tardé mucho en llegar. ¡Pero aquí estoy! ¡Ay! Tranquila, no te preocupes. ¿Te ayudo con tu cubrebocas? Sí, por favor, Larisa. Muy bien. No te preocupes, Raulito. Entendemos la situación, ya que es frecuente que las lluvias intensas generen inundaciones. Ello ocurre, entre otras razones, porque el drenaje se obstruye con la basura que algunas personas tiran en las calles. Y como lo acabas de vivir, éstas se inundan y se detiene el tránsito. Perfecto. Justo estamos por comenzar la clase, Raulito. Tenemos que elegir un término de los que están en el pizarrón y buscar su definición correspondiente. ¡Perfecto! Entonces voy a escoger la de... A ver, ¿cuál? ¡Fenómeno natural! Muy bien. Aquí las tenemos en la mesa. ¿Cuál sería busca bien y cuál sería su definición? Piénsele bien. Lee muy bien, Raulito. Creo que esta que dice se refiere a un cambio o proceso que se produce en la naturaleza. Es decir, que no es provocado por la acción humana. ¡Oh, muy bien! Correcto. Entonces, Larisa, ¿nos puedes apoyar? ¿Ves? ¿Esa sería la definición? Muy bien. Muy bien. Es correcto, Raulito. Recordemos que los fenómenos naturales se pueden influir en la vida humana, de manera positiva, como la lluvia sobre las cosechas, los vientos que se emplean para generar la energía eólica y, de manera negativa, como el impacto de un huracán sobre una ciudad o pueden no influir, como sucede con los eclipses. Muy bien, maestra. Ahora es mi turno y yo elijo la palabra peligro. Muy bien. Y su definición, a ver, es la probabilidad de ocurrencia de un fenómeno potencialmente dañino en un lapso dado. El potencial de peligro se mide por la intensidad y el periodo de retorno. Muy bien. Es correcto. Efectivamente. El peligro, o también conocido como amenaza, se refiere al hecho de que un fenómeno natural pueda dañar la salud o la integridad de las personas por su intensidad o por su duración. Me queda la palabra riesgo. Y pues me queda esta nada más, maestra. Bueno, ayúdanos a leer, por favor. Es la probabilidad de que un peligro se convierta en un desastre. Correcto. Entonces la vamos a colocar aquí. Muy bien. Y esta es la definición. Muy bien. Muchísimas gracias, Raulito. Maestra, ya no entendí. ¿Cómo que el riesgo es la probabilidad de que un peligro se convierta en desastre? Bien. Te explico. El riesgo es la probabilidad de que un fenómeno pueda ser dañido para las personas en los aspectos materiales, sociales y económicos. E incluso puede afectar al ambiente. Los factores que lo componen son la amenaza y la vulnerabilidad. Cuando un riesgo se materializa, es decir, daña a las personas en su salud, sus bienes o su vida, entonces el riesgo se vuelve un desastre. Maestra, a propósito de lo que dice, recuerdo que en clases anteriores hablamos de la vulnerabilidad. Y es cuando las personas se encuentran como en desventaja o no cuentan con recursos para evitar los desastres. Así es. Muy bien, Raulito. Esto es lo correcto. Y en esta ocasión hablaremos de la vulnerabilidad económica específicamente. Maestra, ¿podría explicarnos a qué se refiere con vulnerabilidad económica? Por supuesto. Miren, vulnerabilidad económica es cuando se observa una relación entre los ingresos económicos o financieros en los niveles nacional, regional, local o poblacional y el impacto de los fenómenos físicos extremos. Es decir, si la gente tiene condiciones económicas desfavorables como pobreza o falta de empleo, es más probable que sufra las consecuencias de un desastre porque no tendrá una vivienda construida con materiales sólidos en un lugar seguro. Y en la situación que vivió Raulito hace un momento, cuando tardó mucho en su traslado debido a las inundaciones, ¿cuáles serían las afectaciones económicas que podrían sufrir las personas que enfrentan dicho problema? Bueno, se me ocurre que al llover tanto y al generarse inundaciones, el agua podría comenzar a entrar en los hogares y en consecuencia los muebles, aparatos y además pertenencias podrían dañarse. Muy bien, ese es un ejemplo claro. Ahora es tu turno, Raulito. Danos otro ejemplo, por favor, de una afectación económica provocada por las inundaciones. Bueno, déjeme ver, maestro. Ya sé, ya sé. Al venir para acá, las calles de mi colonia, como les dije, estaban todas, todas inundadas. Y cerca de donde vivo, el metro, pues también se afectó porque se suspendió el servicio y mucha gente tenía que caminar o pagar otro transporte y qué más. Ah, también me di cuenta que las personas que siempre están vendiendo afuera del metro no estaban. Yo creo que no pudieron vender hoy porque, pues, por lo de la inundación y tuvieron que irse a otro lugar. ¡Wow! Excelentes ejemplos. Quiero felicitarlos a ambos por sus aportaciones. Tienen mucha razón. Otros ejemplos de afectación económica y social que se pueden generar como consecuencia de los desastres son el desempleo, la insuficiencia de ingresos por la misma pérdida de trabajo, la dificultad de acceso a los servicios de educación y de salud o la falta de accesibilidad a bienes, servicios o actividades al aire libre. Sí, es verdad. Yo nunca me había puesto a pensar cómo un desastre puede afectar la economía o la estabilidad financiera de las personas. Maestra, ¿y qué otros efectos económicos pueden provocar los desastres en el mundo? La economía abarca tantas actividades que cuando se presenta un desastre de alguna manera se ven afectadas las personas. Por ejemplo, las inundaciones en el campo pueden dañar los cultivos o la actividad ganadera. Incluso las minas pueden inundarse con consecuencias graves para la producción y para las personas que ahí laboran. Cuando las inundaciones ocurren en las zonas urbanas se afecta la actividad industrial, el comercio, el transporte y en general la vida cotidiana de las personas se puede ver afectada. Entonces, por eso, para evitar que los gobiernos gasten ante las consecuencias de los desastres, primero que nada debe haber una muy buena organización donde la gente sepa qué hacer en todo momento. Así es. Entonces, los temas económicos tienen que ver con la planificación y con los motivos que se tienen para gastar los recursos de una manera en lugar de hacerlo de otra. Es correcto. Para que las afectaciones económicas provocadas por los desastres sean menores, debe existir una distribución adecuada de los recursos económicos antes, durante y después de dichos eventos. Por ejemplo, después de un desastre se debe procurar que la ayuda llegue a los damnificados, es decir, a las personas afectadas por el desastre y recuperar los lugares que representan una necesidad o son indispensables para las personas, como viviendas, escuelas, hospitales, mercados, entre otros. Eso quiere decir que por los desastres las personas pueden perder sus casas o las escuelas o los negocios, sembradíos, la maquinaria y muchas cosas más. Y recuperar lo que acaba de mencionar Raulito implica que la gente tenga que gastar mucho dinero. Por eso se dice que son afectaciones también económicas. Efectivamente, y así como las personas tienen pérdidas, también las empresas pueden verse afectadas. Cada una de estas pérdidas puede tener efectos indirectos, que son las afectaciones de los flujos, tanto de bienes como de servicios, que no serán producidos o prestados como consecuencia del desastre. A partir de este y durante un periodo posterior que puede prolongarse por semanas, meses o años, dependiendo de las características del evento. Maestra, yo había escuchado que en México uno de los desastres que más pérdidas económicas, materiales y humanas causa cada año es el provocado por los huracanes. Yo también lo creo, Raulito, ya que los huracanes cuando llegan a chocar con las costas mexicanas arrasan con todo lo que encuentran a su paso. Es frecuente que las personas pierdan sus casas y pertenencias, se paraliza la economía ya que el flujo de dinero se detiene y no hay movimiento de comercio. Así es. Otro ejemplo claro sería si una fábrica cierra a causa de un terremoto, habría reducción en las actividades de los proveedores, disminución en la compra de productos y servicios por parte de personas que han perdido sus trabajos y reducción del ingreso nacional debido a que la gente no podrá pagar sus impuestos. ¡Guau! Es impresionante ver cómo un desastre puede afectar muchos sectores de la economía y de la sociedad. Sí. Además de los efectos directos e indirectos, pueden existir los efectos secundarios, que generalmente aparecen un tiempo después del desastre. Como ejemplos tenemos epidemias, escasez de algunos productos y aumento de precios, incremento en la desigualdad de los ingresos individuales y familiares, desbalance en el bienestar económico de diferentes regiones del país y pérdida de oportunidades económicas. Ahora, ¿qué les parece si realizamos una actividad en la que identifiquemos los efectos económicos y sociales de los desastres? Sí, muy bien, maestra. Bueno, para ello, veamos la siguiente tabla, que es la que tenemos aquí en el pizarrón. Y en la parte superior vienen algunos fenómenos que pueden originar desastres. Y en la columna de la izquierda aparecen las afectaciones que comúnmente provocan. Maestra, ¿puedo leerla? Y a lo mejor Larisa nos puede ayudar a responder y usted nos señala en la tabla lo que corresponda. ¿Qué le parece, maestra? Me parece muy bien. Ya nos organizaste a todos, Raulito. Pues entonces, comencemos. Sí. ¿Con cuáles de esos fenómenos se puede generar una migración temporal y definitiva? Mira, Larisa, tenemos aquí terremoto, ciclón, inundación, maremoto, volcán, incendio, sequía y hambruna. Entonces, ¿cuáles de esos podrían generar? Bueno, yo considero que sería la sequía, porque habíamos visto anteriormente que cuando el suelo se desertifica, la gente tiene que irse a otro lugar porque la tierra ya no sirve para cultivar o para poder vivir, debido a que los árboles se mueren, maestra. Muy bien. ¿Y cuál más sería, Larisa? Aparte de sequía. ¿Podría ser la hambruna y las inundaciones? Muy bien. Sí. Es correcto. ¿O cómo ves tú, Raulito? Pero, esperen, tengo un poco de duda respecto a la hambruna. ¿En qué consiste ese efecto, maestra? ¿Nos puede explicar un poco también eso? Bueno, la hambruna es la escasez generalizada de alimentos básicos que padece una población de forma intensa y prolongada. Por ello, al existir un desabasto de alimentos que son necesarios para vivir, la gente tiene que migrar a otros lugares. Muy bien. Vamos con la segunda. Pérdida de vivienda. Muy bien. Ah, ese es fácil. Sería por los terremotos, ciclones, inundaciones. Así es. Maremotos también, maestra. Muy bien. Perfecto. Volcanes e incendios. Bueno, ya casi todos. Exactamente. Así es. Cuando estos fenómenos son muy intensos, pueden provocar la pérdida de viviendas, edificios e infraestructura, como puentes, carreteras y postes, para la luz eléctrica, como lo vemos aquí. Entonces, en este aspecto serían todos. Muy bien. La que sigue, entonces, es pérdida en la producción industrial. Yo creo que serían también terremoto, ciclones, inundaciones, volcanes e incendios, maestra. Volcanes e incendios. Sí. Muy bien. Continuemos, entonces. La que sigue es pérdida en la producción agrícola. Ok. Esa está facilísima. Ciclones, inundaciones, maremotos, erupciones volcánicas, incendios y también sequía. Muy bien. Continuemos. Esto es correcto. Como podemos ver, el sector agrícola es de los más afectados, no solo en nuestro país, sino a nivel mundial, ya que la mayoría de los fenómenos naturales son meteorológicos, es decir, tienen que ver con el clima que a veces produce efectos negativos sobre los cultivos. La siguiente es pérdida del comercio. Muy bien. Considero que serían todas. A ver. Terremoto, ciclón, inundación, maremoto, volcán, incendios. Incendio, sequía y hambruna. Muy bien. Efectivamente, cuando ocurren desastres muy fuertes, uno de los sectores más afectados es el comercio, debido a la poca movilidad de productos y servicios, explicada por la interrupción de la producción y del transporte. Muy bien. La siguiente es daño en la infraestructura. Muy bien. También son muchos fenómenos como terremotos, ciclones, inundaciones, maremotos, erupciones volcánicas e incendios. Es correcto. Estas opciones que nos diste implica un gran gasto para los gobiernos reparar los daños ocasionados por este tipo de afectaciones. La siguiente es interrupción del transporte. Considero que la interrupción del transporte sería por los terremotos, las inundaciones, las erupciones volcánicas y los incendios. Así es. Excelente, Larisa. Recordemos que la movilidad de las personas es muy importante para realizar múltiples actividades y el uso de transporte es indispensable, por lo cual es una afectación económica que tiene un gran impacto. Vamos. Interrupción de las comunicaciones. Yo creo que las comunicaciones pueden ser afectadas por todos los fenómenos, menos la sequía y la hambruna. Exactamente. Entonces vamos a colocar todo. Terremoto, ciclón, inundación, maremoto. Y hasta ahí. Hasta ahí. Correcto. Así es. Recordemos que la comunicación es un medio importante, no solo para saber cómo se encuentran nuestros familiares y amigos, sino también sirve para realizar actividades económicas y comerciales entre personas que están en diferentes lugares. Recordemos que el 19 de septiembre de 1985, nuestro país sufrió un fuerte terremoto, el cual provocó muchas afectaciones como las que hemos mencionado en la clase. Un hecho importante que ocurrió en ese entonces fue que en la Ciudad de México se vinieron abajo las torres de transmisión de varios canales de televisión, que no pudieron transmitir durante cinco horas, por lo cual el país estuvo incomunicado con otros países. ¡Uy, no! ¡Qué sorprendente, maestra! Yo no sabía eso. Pero, bueno, ya completamos la tabla. Hicimos un excelente trabajo en equipo. Sí. Muy bien. Maestra, ¿y ahora qué nos va a platicar? Bueno, ahora les propongo que veamos en el siguiente mapa cuáles son los países que presentan mayor riesgo de desastre en el mundo. En el nivel muy alto, como podemos observar, en el nivel muy alto de riesgo, se encuentran en el continente americano los países de Centroamérica como Guatemala, Honduras y Nicaragua, además de Guyana y Chile. En África tenemos a países como Níger, Chad y Benin, mientras que en Asia están países como Japón y Vietnam. Larisa, ¿me puedes ayudar con los países que presentan un nivel alto, por favor? Por supuesto que sí, maestra. Con un nivel alto se encuentran en América, Ecuador, en África son muchos países entre los que podemos mencionar Argelia, Túnez, Sahara Occidental, Mauritania, Malí, Senegal y Gambia. En Asia también son muchos los países que tienen un alto riesgo de desastre. Entre ellos encuentran Uzbekistán, Kirguistán, Afganistán, Myanmar y Tailandia. Muchas gracias, Larisa. Ahora es el turno de Raulito, así que ayúdame, por favor, a identificar los países con un nivel de riesgo medio. Ah, claro que sí, maestra. Me lo sé perfectamente bien. En América se encuentran México, Colombia, Venezuela y Perú. En África está Etiopía, Somalia, Kenia, Tanzania, Mozambique y Sudáfrica. En Europa está Serbia y en Asia está Siria, Pakistán, India, Nepal y China. Muy bien, muchas gracias, Raulito. Y Larisa, la importancia de realizar esta actividad es que conozcamos los países con un nivel de riesgo muy alto, alto y medio. Porque, como podemos deducir, son los países que con mayor frecuencia sufren de desastres de diferentes tipos. Es importante mencionar que México tiene un nivel de riesgo de desastre medio, asociado sobre todo a los efectos que causan los sismos y los huracanes. Maestra, tengo una duda. ¿Qué acciones realizan los países para mitigar los efectos económicos de los desastres? Bueno, a nivel mundial, cada país desarrolla planes y acciones de acuerdo con la disponibilidad de los recursos económicos, humanos y científicos con los que cuenta. Además, existen organismos internacionales que manejan dinero que puede llegar a través de préstamos o a través de préstamos a los países que lo requieran para enfrentar algún desastre. Ahora que lo menciona, maestra, recuerdo que he visto en las noticias que esos organismos internacionales brindan apoyos que llegan a las zonas más afectadas en distintos países y son destinadas para conseguir medicinas, víveres, habilitar zonas para los refugiados e incluso para construir nuevas viviendas en caso de que las hayan perdido. Yo considero que los gobiernos deberían de tomar medidas de planificación o prevención para la población, más cuando se encuentran en zonas vulnerables, ya que si no lo hacen deben dedicar mayores gastos económicos para ayudar a las personas. Así es, Raulito. Los gobiernos tienen que realizar campañas de prevención, capacitar a la ciudadanía en información respecto a qué hacer antes, durante y después de un evento catastrófico. Solicitar a las empresas o negocios que se encuentren en zonas vulnerables a realizar simulacros de desalojo e incluso verificar que las instalaciones se encuentren de la mejor manera para evitar desastres. Todas las empresas deben poseer un plan que les ayude a resolver los problemas suscitados por los desastres. También es primordial capacitar al personal que elabora en la empresa sobre las acciones a seguir antes, durante y después de que ocurra un suceso de esta índole. Esto con el objetivo de disminuir en la medida de lo posible los daños al mobiliario del edificio, percances que pongan en riesgo la vida de los empleados o catástrofes que puedan contaminar el ambiente o afectar la vida de la gente en los alrededores de la empresa, como sucede en el caso de grandes plantas de la industria química, farmacéutica, petrolera, entre otras. Maestra, he escuchado durante la clase que hablas sobre la mitigación, pero ¿a qué se refiere exactamente con esa palabra? Bueno, mira. Yo sé. A ver. Se refiere a que la prevención y la mitigación son todo lo que hacemos para asegurarnos de que no suceda un desastre o si sucede que no nos perjudique tanto como podría. ¿Entonces es lo mismo prevenir y mitigar? Aunque estos dos conceptos tienen relación, no significan lo mismo. La prevención es la aplicación de medidas para evitar que un evento se convierta en un desastre. Por ejemplo, sembrar árboles previene la erosión y los deslizamientos de la tierra. También puede prevenir las sequías. En tanto, la mitigación es la aplicación de medidas para que en caso de que el desastre se presente, afecte lo menos posible a la población. Por ejemplo, hay formas de construcción que aseguran que nuestras casas, escuelas y hospitales no se caigan con un terremoto o un huracán. Entonces, se puede decir que tanto la prevención como la mitigación comienzan cuando conocemos cuáles son las amenazas y los riesgos a los que estamos expuestos en nuestra comunidad. Y debemos de reunirnos con nuestra familia y con los vecinos para hacer planes de reducción de amenazas y riesgos o para evitar que nos hagan daño. Sí. Además, ver de qué manera vamos a reducir nuestra vulnerabilidad. Y no es suficiente hablar sobre el asunto. Hay que tomar acciones. Sí, efectivamente. Es importante que siempre estemos preparados e informados de las acciones que tenemos que realizar antes, durante y después de un desastre. Ya que, como sabemos, la mayoría de ellos no son predecibles, por lo cual es importante planificar medidas de acción para prevenir o mitigar los desastres. Hagan una plática en familia para hacer planes juntos, escuchen las opiniones y enriquezcan sus acciones. Maestra, lamentablemente hoy se nos acabó el tiempo y le agradecemos mucho sus conocimientos y sugerencias respecto al tema. Muchas gracias a ustedes por compartir este espacio y participar activamente en la clase. Así que nos vemos en la próxima ocasión. Hasta pronto. Si te es posible, consulta otros libros y comenta el tema de hoy con tu familia. Si tienes la fortuna de hablar una lengua indígena, aprovecha este momento para practicarla y platica con tu familia en tu lengua materna. Por hoy hemos terminado con Cómo reducir los efectos de los desastres, de geografía sexto grado. Espero lo hayan disfrutado tanto como nosotros. Nos vemos hasta la próxima. A continuación, lengua materna clase bilingüe. Pero antes, a movernos un poco. Más información, lengua materna clase bilingüe. Más información, lengua materna, la Si no tienes el libro de texto o necesitas ayuda para responder las preguntas, contáctanos. Para apoyo pedagógico, hay maestras y maestros de lunes a viernes de 8 a 20 horas en el teléfono 5541-720413 con 100 líneas. También puedes encontrar los libros de texto en la página conalitej.cep.gov.mx. Si quieres volver a ver los programas de Aprende en Casa, los puedes encontrar en la siguiente liga. Aprende en Casa.cep.gov.mx. Nos vemos. Atención, atención. A continuación, información importante. A este número puedes llamar cuando tú o alguien cerca de ti tenga una emergencia. Todavía me acuerdo la primera vez que vi germinar una plantita y en mi cabeza solo podía pensar qué tenía que pasar en él para que pudiera crecer. En mi casa todo empezó con un juego, con mi pequeño microscopio. A veces mezclando cosas en el baño y explorando todo lo que me encontraba a mi paso. En mi familia no era tan común que alguna mujer estudiara profesionalmente alguna ciencia y nunca faltó el familiar que me dijera ¿Por qué estudias eso? Nadie se va a querer casar contigo. Decidí estudiar ingeniería bioquímica porque me ayudó a entender cómo funcionaban los seres vivos. Pero también empezó mi camino para descubrir soluciones que nadie más había encontrado. Hace unos años innovamos en el mundo de la nanotecnología, creando una nueva molécula capaz de matar virus, ayudando a acabar con una crisis de ébola. La vida te va a poner miles de retos. Está en ti seguir tus sueños, innovar y crear esperanzas y sobre todo dejar tu nombre marcado en la historia. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!